... Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Cuando la ciudad está más equipada, con espacios de recreo para que la ciudadanía los disfrute con seguridad, especialmente los pequeños, vienen unos desalmados amantes del caos y lo echan todo por tierra. El daño al equipamiento urbano de la ciudad comenzaba con el incendio de la atracción ubicada en los jardines de Delval, costoso y original, y que llegó a nosotros gracias a la EDUCI, es decir, con dinero de Europa. Hoy solo quedan algunos restos que confirman que allí estuvo, que es lo mismo que acabará ocurriendo con el ubicado en el barrio de La Paz, si no nos damos prisa y se acota el recinto, si es que de esta forma se consigue frenar el ansia que tienen algunos entre nosotros, por tirar por tierra los esfuerzos económicos que conlleva la construcción de este tipo de recintos. De hecho, raro es el fin de semana, que no aparecen por los sueros maceteros o plantas arrancadas de las jardineras tiradas al suedo, lo mismo que pintura en las señales informativas y de tráfico, bancos, contenedores de basura, bolsas rotas a patadas, etc. Debe ser cosa de alguna especie de virus contagioso que se ha apoderado de unos cuantos inadaptados y que les obliga a ponerse a trabajar destruyendo todo lo que se hace en beneficio de la imagen de Andújar. Así suelen aparecer en la madrugada del fin de semana y casi siempre a la vuelta del botellón, que debe ser cuando más influidos están por los efectos del alcohol y se envalentonan delante de un macetero o de una señal de tráfico y deciden que en el suelo están mejor. Lo que quizás no sepan o no se les importe, el que los destrozos los pagamos entre todos, incluidos ellos, aunque no directamente, pero sí sus padres, que para eso pagan sus impuestos y de ellos se les trae el dinero que se utiliza para su recuperación. Evidentemente hace años que algo venimos haciendo mal, que algo no va bien. Es cierto que el vandalismo urbano ha existido desde siempre, pero también es verdad que nunca con la virulencia de ahora. Recordamos el caso del parque construido en La Lagunilla, que solo estuvo operativo el día de su inauguración, porque a partir de ese instante no han dejado de dañarlo. O las jardineras de las calles peatonares, que vinieron a dar un toque floral y de vida a los comercios allí ubicados y que existían máticamente a diario, aparecían las plantas tiradas en el suelo, arrancadas de cuajo y pisoteadas, para que no pudieran recuperarse. Ahora parece que son los maceteros, originales por demás y muy vistosos, colocados en lugares estratégicos de la ciudad, el objetivo de quienes deben haber estudiado exclusivamente para dañar la imagen de la ciudad que les vio nacer. No sabemos si se debe a una enfermedad incontrolable o una falta de educación básica, pero la realidad es que la actuación de estas personas le está haciendo daño a toda la comunidad y, por todo esto, todas deberían responder de forma solidaria ante un fenómeno social para que la autoridad competente no acaba de hallar la solución. La inversión en euros que el Ayuntamiento hace en la recuperación del equipamiento urbano ha dejado de ser testimonial, a ser una carga clavosa que no es sencillo de soportar. La dejación de funciones que se ha hecho en favor de mayor libertad para los jóvenes, que está muy bien, debió prever que no todos estamos preparados para digerirla adecuadamente y de ahí que ahora nos encontremos inmersos en una problemática de complicada salida, si es que la tiene. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.